¿También la primera suerte? ¿Hace el segundo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Dónde gusta? Sí. Bueno, gracias por venir, bienvenidos. Estamos aquí y hemos convocado a la prensa para anunciar el gran encuentro nacional ambientalista que tendrá lugar el próximo domingo, 4 de marzo, en el que invitamos a todos los grupos sociales y ambientales a participar. Y voy a pasar a leer la convocatoria. Organizaciones sociales, movimientos ambientalistas, entidades culturales, agrupaciones políticas, profesores, estudiantes, científicos, trabajadores, campesinos, mujeres, jóvenes, participarán en el encuentro nacional ambientalista que realizaremos el domingo 4 de marzo, reuniéndonos primero a partir de las 9 de la mañana en el Parque Independencia para marchar luego hacia la UAS y sesionar en el aula magna de esta alta casa de estudio. Este será un evento por la vida, por la defensa del patrimonio natural y el ambiente. Nuestro país está expuesto al gran desastre ecológico que conlleva la desaparición del agua potable, graves riesgos para la salud humana, la producción agropecuaria y la sana alimentación, debido a alrededor de 21 concesiones mineras para explotación al cielo abierto, incluidas en ella el uso de cianuro, tienden a afectar gravemente la integridad territorial y la salud ambiental de esta isla. Además, está en marcha un proceso de apropiación por poderosos grupos económicos privados de nuestras costas, playas, ríos, montañas, tierras y minerales valiosos, como también la comercialización de semillas y productos transgénicos y agroquímicos nocivos a cargo de empresas transnacionales. A esto se agrega el anuncio de una base naval estadounidense en la isla Saona, lo que además de pisotear nuestra soberanía implicaría la violación de esa área protegida. Casos como estos, como el de la Loma de Miranga, la mina de Ligo, la Sierra de los Siete Picos y todo lo relacionado con las corporaciones mineras como Barrigol, Unigol, Golcor, Falcon Bridge, La Española, nos combinan a la unidad y a la movilización ascendente para salvar nuestro país. El día 4 de marzo será también jornada de reclamo del 4% del Producto Interno Bruto para la Educación y el 5% del presupuesto para la UAS, que entendemos que son temas sociales que se relacionan con los temas ambientales como el de la minería, porque todo tiene que ver con el modelo de desarrollo que vamos implementando como país y que tenemos que cuestionar. En esta jornada del 4 de marzo será un encuentro de diferentes grupos sociales, de una amplia gama de sectores y debatiremos estos temas y llamamos a la ciudadanía a participar y a unirse y a unir esfuerzos en la lucha de defender la nación que queremos y de defender la sostenibilidad de nuestra isla. Sobre el caso de la base naval, ayer la Jefatura del Estado Mayor de la Marina de Guedra y el Ministerio de Medio Ambiente, explicaron que lo que realmente se va a hacer, según ellos, es una remodelación de la estación que ya se encuentra, que no va a haber tropas de los Estados Unidos y que básicamente se va a mejorar la carrera de vida de los marinos. ¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, nosotros creemos que las declaraciones del Ministerio de que no habrá base coincide con la voluntad, el reclamo y la lucha del pueblo dominicano para que ahí no haya base y que por lo tanto es un cambio de posición de las autoridades que habían anunciado una construcción con otras características. Incluso la maqueta que presentan hoy a los medios es perfectamente compatible con lo que se hace en un área protegida porque es lo que está en otros parques. Ahora bien, no es verdad que eso que ellos están presentando sirva a los fines que anunció el MAC. Y sería la primera vez que para anunciar una caseta de madera de construcción se mueve la jefatura completa de la Marina, se mueven a las autoridades de la Embajada Norteamericana, se habla de la asesoría militar del Comando Sur, si lo que vamos a hacer es remodelar una caseta para hacer una similar a la que tienen todas nuestras áreas. Es obvio que la sociedad dominicana ha triunfado, que ha derrotado la voluntad o ha obligado a esconderla y a taparla. Ahora, nosotros saludamos lo que dice el Ministro del Medio Ambiente cuando él dice que ahí no habrá una base, porque lo había dicho el pueblo y ahí no habrá base, quiero repetirlo, porque la sociedad dominicana dijo que ahí no habría base. Como no hay base en Samaná, a pesar de que hace dos siglos los imperios la han querido tener porque el pueblo se ha negado, y no hay base en Barahona porque la gente se levantó para que no hubiese una base en Barahona. Es decir, el desmentido que él hace es un desmentido a sí mismo y al gobierno, y es un desmentido a las autoridades que anunciaron una base, aunque después se hayan dicho que donde dije dije, dije Diego, que no es como yo lo dije, que me están malinterpretando. Que queden claras dos cosas. Primero, la sociedad dominicana no permitirá bases militares ni norteamericanas ni de ninguna otra nación en su territorio. Y segundo, el movimiento ambiental y el movimiento social que expresaron su protesta, no lo hicieron porque se hayan imaginado. La amenaza es real, es constante y es continua. Y en ese sentido, es parte de lo que vamos a discutir en el encuentro del domingo 4. Este encuentro del domingo 4 lo convoca el movimiento ambiental, lo coloca frente a muchas otras amenazas, por ejemplo, la amenaza de la megaminería que se está apropiando, no solamente del territorio, sino de las aguas, y que implica una amenaza de contaminación. Es una reacción frente al problema de la extranjerización de nuestras costas. Es un problema frente al asunto del patrimonio. Y fundamentalmente, y esto que le quede claro a todos, es la voluntad del movimiento ambiental de unirse y marchar junto al movimiento social y frente a las fuerzas sociales progresistas del país para construir una república dominicana sostenible desde la perspectiva social, sostenible para la gente, para su gente, para construir otro país. Ante el desmentido de las autoridades sobre la denuncia que ustedes hacen de la base, ¿qué harán ustedes entonces? Ya no va a haber movilización, ya no va a haber más nada. Las autoridades se han desmentido a sí mismos, no a nosotros. A mí no me ha desmentido nadie. Lo que nosotros dijimos era una verdad, ellos afirmaron una cosa, ahora están diciendo otra. Ahora frente a eso, tiene que haber más vigilancia, más organización, mayor capacidad y mayor vocación de lucha. Hay que incrementar la posibilidad y la capacidad de respuesta del movimiento ambiental. Por eso nos convocamos a esta asamblea del domingo y por eso invitamos a la ciudadanía que nos acompañe a que participe. Primero a las nueve de la mañana en el Parque Independencia, donde haremos un acto de desagravio a los héroes con una ofrenda floral, donde se leerá una proclama y luego haremos una marcha de celebración de nuestra vocación de lucha, de reiteración de la capacidad y la alegría del pueblo dominicano hacia la universidad. ¿Dónde vamos a discutir? Y allí discutiremos ya, será después de ese evento que diremos cuál es la propuesta y el planteamiento en la coyuntura y a futuro del movimiento ambiental. Sobre la megaminería que planteaste, ¿cuál es el planteamiento de ustedes? Primero, no a la megaminería en sentido general. Segundo, asumir las prohibiciones que se están tomando en todas partes contra el uso de cianuro. Lo tercero es que cualquier forma de abordar recursos naturales que sean de cualquier tipo, no solamente aquellos que son renovables, de cualquier tipo, tiene que ser desde una estrategia del país y para beneficio del país. No a la megaminería, no al uso del cianuro, no al uso de la ley minera para la apropiación y redistribución del territorio, no al uso de la ley minera para el despojo de pequeños campesinos, de pequeños productores y sobre todo para la entrega del país a unos cuantos consorcios extranjeros mafiosos, porque son verdaderos consorcios mafiosos. Ustedes los ambientalistas manejan muy bien el concepto de minería, de megaminería, pero es muy probable que muchas de las personas que están viendo este video a través de internet en Ciudad Oriental no tienen el concepto que usted tiene sobre la minería. ¿En qué consiste la megaminería? Hay un ejemplo, aquí hay alguien que lo pueda responder mucho mejor que yo, pero hay un ejemplo muy elemental. La Estrataníquel, que es la antigua Falcon Bridge, tiene ahora un permiso para explotar Loma Miranda. Esa montaña que se ve cuando usted viene de frente desde la carretera de Macorís hacia la cordillera central, o que después que pasa de Bonao y de Sabana del Puerto le queda a la izquierda si va hacia el Cibao o a la derecha, si viene desde allá, esa montaña que genera todas las aguas que van a la presa del rincón y de la que depende San Francisco de Macorís una parte importante del Cibao, simplemente va a ser removida. Ahora, el volumen y la magnitud de esta remoción, el patrón de explotación que implica el cambio total de ecosistema, esto es lo que nosotros denominamos megaminería. El concepto de megaminería se refiere a la magnitud, lo cual se puede contradecir con otras formas de aprovechamiento en menor escala de los recursos. Pero lo más grave de todo esto es que los modelos de explotación que hemos tenido y como hemos vivido son como el que plantea el contrato de la Barrigol. Toda, absolutamente, toda la responsabilidad de los contos y las cargas para la sociedad dominicana y todos los beneficios para la Barrigol. La carne, el hueso, los platos y la mesa para ellos, fregar y la basura para nosotros. Ese es el modelo que nos han estado planteando. La Barrigol está planteando en la publicidad que tienen en la televisión que ellos cuidan los árboles, cuidan el medio ambiente, cuidan a la gente y que, por tanto, lo que ellos hacen vale más que el oro. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Tanto cuidan a la gente, que nosotros personalmente estuvimos con un grupo de jóvenes por allá charlando con los moradores de las comunidades vecinas a la Barrigol y pudimos ver con nuestros propios ojos cómo la gente está enferma, cómo tiene laceraciones en su cuerpo y cómo ellos mismos denuncian que están en necesidad de auxilio de las autoridades, un auxilio que no llega. Vimos cómo las casas humildes de ellos están agrietadas por las dinamitas que acciona la Barrigol. Vimos cómo hay una comunidad casi debajo de la presa de cola, de la nueva presa de cola que ellos están construyendo y vimos toda la desesperación porque hasta el acueducto de esas comunidades ha sido deteriorado y dañado por la Barrigol. A esas comunidades le llegó la oportunidad lamentable de comprar agua de botellitas. Yo la vi, nosotros la vimos. O sea que, como toda compañía extranjera, multinacional y de carácter mafioso como esa, esa es una burda propaganda, no alta de desarrollo, lo que hay es contaminación y desesperación de las poblaciones aledañas a la Barrigol.